Hola a todos, bienvenidos a un nuevo diseño de materiales didácticos para la educación a distancia. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo agregar un iDevice de tipo pregunta verdadero o falso. Para ello nos vamos hasta donde están los iDevice, en este caso el iDevice de tipo actividades interactivas y seleccionamos pregunta verdadero o falso. Fíjense que acá nosotros tenemos que indicarle las instrucciones. Responda con verdadero o falso la siguiente afirmación. Entonces vamos a consultar esto acá. Acá agregamos las instrucciones. La pregunta en sí. Y luego tenemos que indicarle si esta pregunta es verdadera o es falsa. Una vez que nosotros le indiquemos esto, fíjense que tenemos una pequeña retroalimentación. La respuesta es verdadera en este caso. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agregarle una pequeña retroalimentación. Por ejemplo le podemos indicar recuerda el video de los 40 años. Y una sugerencia que en este caso va a ser como una pequeña ayuda acá. Una pista en este caso. Si esto es opcional, si uno lo quiere poner, lo pone. Si no, no pasa nada. Le podemos indicar que febrero es un mes muy lindo. Entonces una vez que tenemos esto, nosotros podemos ir agregando otras preguntas, otras preguntas. Acá no hay inconveniente con eso. Pero con esto ya nos quedamos hasta acá. Entonces le damos en hecho y ya tenemos nuestra pregunta de verdadero o falso. Acá está la sugerencia. Si uno quiere mostrar o no. Febrero es un mes lindo. Y la respuesta en este caso que es verdadero o correcto. Ahí está. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder crear preguntas de verdadero o falso en su material de Excel Learning. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.